Cortó muy bien, Coelho, jugó para Seba Rodríguez, la presora dejó a domicilio, viene para Cristóforo Cruzará en la frontera, campo enemigo no, se frena hace la pausa, marca el ritmo del partido Casi 4 minutos del segundo tiempo, la van jugando para Coelho Recibe y juega de primera, la dio para Juan Manuel Reamos, cambia de frente, la pone para Menosa Y el sagro va, con la lanza en la mano, se mete en campo antagónico La va a tirar sobre la derecha, donde ya corre Milán, viene primero para la Quintana La Quintana de primera, muy bien para Milán, se viene Peñarol, va Milán Levanta al centro, carga Cruz, la bajó, Kevin Mendes, la termina sacando de voleo Cristóbal Vuelve a tomar Seba, tira Rodríguez, ¡Gol! ¡Gol! ¡De Peñarol Sebastián Rodríguez! ¡El 8 sí! ¡El dueño de la pelota, el dueño de los aplausos! ¡El que la tiene mucho más que el resto! Porque tiene calidad, porque le sobra talento Porque en esa derecha tiene mucha capacidad técnica Por eso, hizo un pacto casi de amor con la hermosura Para agarrar a esa pelota de afuera del área Tiró una catapulta derecha La puso abajo Estaba algo tapada la mirada del arquero Correa Y ese derechazo inapelable del Seba Rodríguez Abre un partido sumamente cerrado para Peñarol Lo adelantó un poquito en esa jugada por derecha Milán No pudo bajarla Kevin Mendes, de frente, de frente, de frente Y de lleno, sí, de lleno y de derecha La metió Seba Rodríguez abajo Por el primero Peñarol Tres minutos de este segundo tiempo Partido chivísimo Lo abre Sebastián Rodríguez con toda su clase ¡Colazo de Cololet! Ya había arrancado jugando más atrás Manejó la pelota desde que arrancó el segundo tiempo Tuvo una, tuvo dos, tuvo tres Ahora, llegando desde atrás con todo el panorama Recibe el rebote Apronta, mata el balón Y después ejecuta a Correa Con un bombazo fantástico El más talentoso de la cancha Sebastián Rodríguez Abre un partido cerradísimo Y pasó a ganar Peñarol Fútbol por Carle